En este momento estamos desarrollando el programa del primer ciclo que es sobre Python con estudiantes entre 18 y 50 años aproximadamente, todos muy motivados y en un ambiente muy interesante porque ellos sienten a compartir experiencias desde sus diferentes disciplinas, no son ingenieros de sistemas necesariamente, algunos son egresados de colegios simplemente y todos tienen experiencias muy interesantes que compartir y es un programa que nutre mucho, además son personas muy abiertas al espacio de la lógica y del algoritmo, lo que les ayuda a desarrollar muy bien estas habilidades de programación.